Están pendientes de lo que acontece con el balompié femenino, ni más faltaba un abrazo para este ex-árbitro y también trabajó en el periodismo. Muy amables, la redonda la va recuperando ahora finalmente por el centro, hay que tocar, queda libre, puede ser, pierna izquierda, Gineke, achica, gol. Gol de Atlético Huila, Darnel y Quintero, gol de Atlético Huila, gol de Darnel y Quintero, sobre la marcha mete zurdazo, Gineke se faja pero se mete la bola y Atlético Huila pisa duro. Y desde atrás comenzó esta jugada que termina derivando en el primer gol del partido, una salida muy buena del conjunto del Huila, un juego colectivo, es la primera acción donde intervienen varias jugadoras de este equipo y termina en el rebote en medio del intento por el América de despejar el balón en pies de Darnel y Quintero para anotar este tanto. Carla Torres y Llorelli peleaban la pelota y por tratar de despejarla una jugadora de la América termina haciéndole un pase naturalmente sin querer a Darnel y Darnel y remata fuerte. La clave, el remate fuerte porque alcanzó a poner las manos Gineke Barón pero fue insuficiente ante el esfuerzo hecho por la arquera dada la velocidad y sobre todo la fuerza en el remate de Darnel. Y estaba haciendo méritos el Huila porque sobre todo la línea defensiva, la cual puede acarrear riesgo de todas maneras. Darnel y Quintero que cruza rápido, corta Gineke Barón muy bien achicando en el piso, el balón está quedando para el cuadro atlético Huila, va organizando por allí Nancy Madrid, el balón está quedando a la derecha ahora finalmente para que se mueva, se menea Jennifer Peñalosa. La juega de profundidad Huila, el ataque bola que va quedando ahora para Darnel y Quintero, la toca atrás, atacando Huila, cruce aéreo, la guardameta que se queda. Fallaban acá, gol, gol de Atlético Huila, gol de Atlético Huila, se durmieron, Carla Torres tocó y llega la segunda. Sí señor y atención a la jugada porque la vamos a analizar, en esta acción por sector derecho se adelantó Gaby Santos, muy bien, viene la pelota cruzada, ahí no hay fuera de lugar. Gineke se confió creyendo que había fuera de lugar de Carla Torres, sin embargo no la había, no la había, es que no había fuera de lugar, ella no distrae la atención de la portera, termina en posición habilitada, la número 23 que es Darnel y Quintero y tira la pelota hacia atrás, está por detrás de la línea de la pelota Carla Torres y termina definiendo ante esta acción donde América se confundió y termina anotando el equipo del Huila. Dos por cero, gana el cuadro Pita, este partido aprovechando esta situación, hacía bien América. Levantando la cabeza tenemos 52 minutos, es tiempo de descanso, colchones comodísimos. Y el equipo como durmió anoche, colchones comodísimos para dormir profundamente. Gana Atlético, Huila dos goles por cero, la tiene Carmen Rodallega que jugaba hacia el lanzamiento, el balón está quedando a la derecha, va buscando por allí, Nancy Madrid, John nos tiene alguna información, John Hernández. Sí, John llamaba. Carla Torres, la autora del segundo tanto de Atlético Huila, llega a su octavo gol en lo que va corrido de este semestre en esta Liga Águila Femenina de Fútbol Profesional Colombiano. Actualmente la goleadora histórica de Atlético Huila en lo que ya ha conformado este equipo femenino con 15 tantos. La pelota la va sacando Gine Barón por parte de América de Cali, se juega en el Pascual Guerrero, en el recorte del cuadro, Huilense, ojo que la quieren colgar. Golazo, 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 gol de Atlético Huila. Gol, gol de Atlético Huila. Yoreli Rincón que se acomoda, la guardameta la agarran rodada, la pelota va bajando y queda bañada totalmente la cancervera de la América de Cali. Y Huila se va arriba y empieza a respirar tranquilo con un golazo de Yoreli Rincón. Miró, midió, tiró y mató. Muy buena anotación de Yoreli Rincón. Mire que midió la situación, no terminó siendo accidental. Ella vio que estaba muy adelantada Gine Barón, estaba saliendo de la América de Cali en esa acción. Perdió rápido la pelota y Yoreli tiene efectividad venciendo a la portera, que me parece también retrocedió lento. Porque el remate es bastante ofensiva, aquí marca Vanessa Franco la salida. Llega la 19 Fabiana Vallejos por parte del equipo Atlético Huila cerca de la banda. La protegen, la hacían la cortina, ojos, se equivocaron. No pasa nada, queda libre, la cerraron abajo. Surdazo, gol. 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 Gol de América de Cali, Catalina Uzbeck. Gol. Gol de América de Cali. Se descuidó la dupla central defensiva. Ella no perdió la fe. Llega, pelea, mete el surdazo. Hoy América descuenta en las piernas de la número 10, Catalina Uzbeck. Perseverancia, peleó esa pelota. Vanessa Franco en el remate de Michel. Queda un rebote y Catalina Uzbeck logra resolver con su pierna izquierda. Muy buen giro, muy buena anotación a pesar de la densidad de jugadoras que existía. Para tratar de evitar esa acción, Catalina logra el remate y termina anotando. Y revive a la América de Cali en este partido.